Hola a todos. Para el ajuste de presión de neumáticos, aquí en el menú, vale, le damos menú, nos sale esto y le damos aquí, nos sale esto de aquí. Si le damos aquí, ahora le voy a dar, nos sale esto, servicio y control y presión de neumáticos, le damos aquí, apretamos el botón, volvemos a apretar el botón, memorizar, apretamos el botón y ya está. Ya no saldría ningún fallo en el cuadro si habéis revisado la presión de los neumáticos. Esto es en el Audi Q2 2018. Un saludo.